Ah, lloran todo el mundo bailando a dos con un camarón Con la caña, la caña, la caña ¡Va, Wimble! ¡Va, Wimble! Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón Sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río por las riberas Me encanta Esta canción Sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de compás El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana ¡Y arriba, Coyotlán, papá! ¡Vámonos, papas, millas, al predillo!